Hola, mi nombre es Lina Toro, soy egresada a la Universidad de ICC y de los programas de Contaduría Pública y Derecho. Actualmente me desempeño como gerente líder de la región Valle del Cauca para la firma Mazars. Hoy quiero hablarles de un nuevo diplomado que estamos lanzando en convenio la Universidad de ICC junto con la firma Mazars, denominado Gestión Financiera Tributaria y Legal de las Organizaciones. En él abordaremos de forma práctica todas las actualizaciones normativas que se han dictado en estas materias. Quiero invitarlos a que se inscriban en nuestro diplomado en donde contarán con profesionales expertos en cada una de las áreas quienes compartirán su experiencia en la atención a clientes nacionales e internacionales. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 Gracias.